Si hubiera una palabra que te dijera toda, sería luz. Porque la luz te define, te circunda y embellece como una bendición lo que tú tocas. Yo fui a ti con las manos perigüeñas, Rosario, para tomar todo lo que estaba acostumbrado a tener de otras mujeres. Amor sin amor, ardiente y breve como una llamarada que deja en la boca después de apagado. Un sabor a cenizas y el corazón cada vez más devastado. Yo fui a ti, Rosario, a quemarme en tu llama. Pero descubrí que tu luz era otra, la del romántico farol de la esquina de tu barrio humilde, la de los sirios que ofrecía tu devoción durante la misa del domingo, la que alumbraba toda tu vida en un as apretado de esperanzas. Tú llevabas sobre tus hombros de veinte años el peso de tu familia, dabas continuamente, dabas. Y en pago recibías el egoísmo de los tuyos, que agotaban tu enorme capacidad de sacrificio, donde un minuto de ilusión era un lujo que no podías darte. Porque tú eras, Rosario, esa muchacha que tal vez con cansancio, con sueño, caminas airosa con los ojos brillantes, porque el amor puede estar a la vuelta de cualquier esquina. Y amar y ser amada es casi la única poesía en la vida de una muchacha sencilla como tú, como tantas. Una tarde, Rosario, mirando tus ojos, supe que había un cielo, un dios, una palabra de dos letras, con la que me ponías en las manos tendidas de pecados tu confianza. Y me sentí pequeño y miserable frente a ti, tan alta con tu extraño pasaporte de fe, y por primera vez, escondí avergonzado mi cinismo de hombre de mundo ante tu alegría de muchacha enamorada. Mujercita valiente, dulce y pequeña que iluminas la sombra. Perdóname, Rosario, por no haberte entendido. Hoy vamos a quemar ese pasado para que en mi corazón solo estés tú. Solo tú, Rosario. Solo tú. ¡Gracias! 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 Liza, mi amor, cuando llegaste a mi vida, un día, una vez, ya no me acuerdo Desde entonces siempre estabas allí, tímida, diligente, inadvertida detrás de tus lentes Y sin embargo, tan necesaria Entonces tú eras para mí solo un objeto, demasiado a mi alcance siempre, siempre Una noche por tenerte ya toda, ebrio de soledad y de despecho por otro amor ingrato Te hice mía Te tuve estremecida de pudores, nunca antes besada Nunca antes tu cuerpo deslumbrado de emociones, ni siquiera soñadas Pequeña sombra ignorada, te dejé partir Para después hundirme en el torbellino de una vida sin horas, sin lugares, sin fechas Una vida de pinceles rotos y de lienzos arrinconados Donde nada era la única palabra Hasta que un día, Liza, encontré tu diario olvidado en una gaveta En él me decías No mires mi mano, mira el gesto No mires mi boca, mira la palabra que tiembla y se esconde Busca dentro de mí, donde está la fuente secreta de mi ternura Y adivinen mis labios la palabra que lo dice todo Una palabra corta como un grito Clara como una gota de agua Una palabra que quisiera decir de mi boca a tu boca Una palabra que es como un milagro Amor Has vuelto, Liza Transformada Pero tenías que dejar de ser tú Tenías además de maquillar tus ojos Que esconder la mirada Donde he aprendido a adivinar cosas que antes no supe ver Porque yo sé que detrás de esa mujer deslumbrante Se oculta la misma muchacha sencilla que aprendí a querer Y cuya imagen de memoria Dibujaron mis manos en aquel cuadro Donde abajo escribí Liza Mi amor Mi amor Esmeralda Tu nombre de gema De hoja De esperanza Sale ligero de mis labios a buscarte Y llega allí A la gruta del manantial En aquel lugar te vi por primera vez Esmeralda Con aquella mirada de lejanías imposibles que no pude entender Yo era el cazador Tú la gacela asustada Me huías Me huías Hasta que una mañana nos encontramos Y el cazador se rindió a tu dulzura Y la gacela aprendió a amarlo Hubo una noche cálida En que la hierba perfumada fue nuestro lecho Un lucero se reflejó en tus ojos estáticos Besé tus párpados Y en tu mundo de sombras sonreías de amor Una pasión maldita sembró la infamia Lo que debió unirnos interpuso entre tú y yo Un ser pequeño Un hijo En mi egoísmo no supe ver como tu instinto de madre defendía su vida Simplemente porque nació de ti La rabia de imaginarte en otros brazos que no fueran los míos El temor de mirar en aquella carita otros rasgos Otro gesto Hicieron que le cerrara la puerta de mi corazón a la ternura que llamaba a ellas ¿Cómo sufrí después cuando supe que tu hijo era mi hijo? Y me sentí sin valor para reclamar tu perdón y su cariño Alguien que iluminó tus ojos Le arrancó a tu gratitud una promesa Pero amor, aunque duro y amargo Es siempre amor Y el nuestro resurgió como el ave milagrosa de entre sus cenizas Esmeralda ¡Gracias! 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 María Teresa En cuyo nombre la flor empieza Y se abre plena al calor del amor Despertaste en sonrisa Y el dolor ciño de sombras tu cabeza Llegaste aquella tarde a aquel restaurante donde yo Huyendo de mis libros de leyes Iba a tocar el piano Eras como la imagen de un lindo cuadro Donde una muchacha de ojos grandes Me miraba tocar desde el borde de un sueño Me creíste como tú Un joven que ofrecía un poco de su arte para ganar justo lo necesario Yo creaba en el piano melodías con mis manos Tú con las tuyas Creabas mensajes hechos de flores Así fue como un día, amada mía Vivimos el encanto de pasearnos por el parque con las manos tomadas Caminando por la ciudad Entre la gente que no sabía el amor que llevábamos Antes de la pena Eso éramos tú y yo, María Teresa Pero las sombras de la locura te llevaron cuando dejaron tu regazo de madre vacío Yo cerré el piano Y vagaba buscándote inútilmente Imaginando que iba a abrir una puerta Y te iba a ver allí Donde no estabas Tú, en el asilo Mecías en tus brazos a una muñequita sin vida Y le llamabas Hija Pasaron años, María Teresa Otro que también te amó entró en tu vida Pero el amor estaba allí en nosotros todavía Y derrumbó los muros que nos separaban Entonces, el piano volvió a abrirse Las flores volvieron a llenar la casa de alegría Y tú y yo fuimos nuevamente Los enamorados de aquel día Y tú y yo fuimos nuevamente ¡Gracias! Peregrina, cuando supe de tus labios vírgenes, quise encenderlos con el primer beso de amor. Te dije palabras que no podías entender, y tú me enseñabas palabras de tu idioma de siglos, hasta que aquella, beso, se asomó a tu boca. Yo busqué apagar mi sed en tus labios entreabiertos, por primera vez bajo los labios de un hombre. Peregrina, así te llamé, y eras para mí fascinante y extraña como un camino que no se ha recorrido nunca. Peregrina, te dije, es muy bello tu nombre, y tú me respondiste, bello pero triste mi señor, porque es decir adiós a todo lo que se queda atrás en el camino, porque tú deseabas detenerte, terminar tus días de princesa errante, echar raíces, tener hijos. Quédate, peregrina, el destino en el cual crees con el fatalismo que sembró tu raza, escribió en la palma de tu mano que nuestros caminos se cruzaran, que fueran uno solo para recorrerlo juntos. Quédate, peregrina, tu viaje terminó, tu sitio está aquí, entre mis brazos. Milagros, tu nombre era algo tan hermoso que parecía imposible. Yo tenía un lugar en mi mundo de estudios, de horas fijas, de responsabilidades y de tedio. Tú en el tuyo, eras apenas como una piedrecita rodando de un lado a otro, buscando inútilmente el lugar del cariño. Hasta que un día, ante mi mirada severa, apareció tu figura de muchacho travieso, chiquilla callejera, rebelde, mentirosa, y al mismo tiempo tan inocente y pura. La primera vez que te encontré, te quise, aún sin saberlo. Fue Dios quien te puso en mi camino, para que tú dejaras una cicatriz en mi piel y yo en tu alma, y pudiéramos encontrarnos después y reconocernos. Te acuerdas, fue en el campo, yo tomé tu amor como se arranca una flor al borde de un camino. Iba extraviado milagros, y de aquel encuentro surgió mi salvación, porque junto al remordimiento de tus lágrimas en mi boca, fue el recuerdo de tus labios frescos, de tu piel suave como la de un niño que estremeció mi corazón. Para tu vida de niña sin juguetes, yo tuve mi dulzura. Para tus palabras maldichas y tu rebeldía, mis libros, mi paciencia. Para tu miedo de amar mi madurez de hombre. Y poco a poco te fuiste ciñendo a mí, necesitándome, aferrándote a mis caricias con tu devoción de perrito perdido. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas aquella vez que emprendí un viaje? Con tu voz trémula de adioses me preguntaste, ¿Vuela muy alto ese avión? Y a mi respuesta musitaste, Si veo una estrellita en el cielo, acuérdese de mí. Estuvimos perdidos milagros, yo purgando mi culpa, prohibiéndome una dicha a la cual no me sentía con derecho. Tú llena de recelos, sin creer en tu nombre, como si ya fueran imposibles los milagros. Y sin embargo, se hizo el nuestro. Aún me parece verlo, los sirios en el altar encendidos, y tú allí, al lado mío, vestida de blanco, tan linda, tan mía, milagros. y%r, y%, y%r, 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 Mariana, aún me parece verte abrumadas tus sienes Por el presentimiento de aquel destino trágico que marcaba tu vida Fue un encuentro en la noche Yo venía arrastrando mis rencores Por un sendero extraviado de venganza Y tú huías de la fatalidad que aleteaba en torno a ti Me detuve preguntándome quién eras Y tú me miraste con tus ojos cargados de presagios Y hubo como una fascinación extraña que nos atrajo fatalmente No me mires con amor, me dijiste Un beso mío significa la muerte Y yo te besé Porque sentí que después de besarte no importaba morir Mariana Decían que por amarte quien te amaba Estabas condenada a no poder amar tú Pero los dos inventamos caminos para el encuentro Y nos quisimos con una lenta prisa de caricias Por una ruta de amor nunca vivida Pero había un río de sangre entre nosotros Y el odio me lanzó por aquella senda tortuosa donde al fin te perdí Nos volvimos a encontrar una noche Mariana Con tus manos enjolladas sobre el tapete verde de la ruleta Y tu coquetería que me enloquecía de celos y de rabia Pero hubo de nuevo aquellas noches de locura En que tu corazón deseaba odiarme Y me amaba sin embargo más que nunca Y en cada entrega había una agonía de la última vez Un ardiente dolor de despedida No No habrán despedidas vida mía Nos unen lazos fuertes Hondos como las raíces de los árboles milenarios Nuestra pasión es como la vida que se renueva diariamente cada mañana Y culmina en la noche Mariana 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 Mariana